Finalmente fue dada de alta la mujer que enfrentó un demencial ataque de su expareja. Ella estaba en su puesto de trabajo y fue atacada con un machete y rociada con combustible. Afortunadamente, salvó con vida. Pero a continuación les vamos a mostrar en exclusiva las imágenes dramáticas de este episodio que una vez más dejan en evidencia lo inútiles que son las prohibiciones de acercamiento en casos de violencia de género. Lo que usted está viendo es una de las situaciones más ejemplificadoras de los niveles que puede alcanzar la realidad muchas veces oculta de la violencia intrafamiliar. Estas imágenes son el testimonio de una agresión de características pocas veces vistas. Hector Soto Morales llega hasta la estación de servicio en el que trabaja su ex mujer en la ciudad de Portomont, donde en forma premeditada y a sangre fría la ataca. Ingresó al recinto con un bidón de benzina que había comprado en el mismo lugar y comenzó a rociar con el líquido inflamable el sector donde se encontraba la víctima. A continuación y ante la perplejidad de los clientes, sacó un machete para intentar acabar con su vida. Un ataque que afortunadamente no tuvo las fatales consecuencias que su autor buscaba. Me tiró benzina e intentó quemarme y yo le quité el encendedor y luego me agredió con un machete. Aún aterrada y es que le cuesta olvidar cada segundo que vivió al borde de la muerte. En el registro se muestra cómo Soto intentaba acabar con la vida de la mujer que una vez dijo amar, mientras los testigos desesperados intentaban detenerlo, primero lanzándole sillas. El temor a acercarse al descontrolado criminal es evidente, pero finalmente lograron reducirlo por la fuerza. Viente, los colegas, las colegas de trabajo estaban todos ahí acompañándome y tirándole sillas para que no me siguiera pegando. Le decían que me suelte y yo le decía a Héctor suéltame, ¿qué estás haciendo Héctor? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás haciendo esto? Al borde del llanto agradece el actuar de los testigos que redujeron al sujeto. En los registros se puede ver cómo la víctima intentaba mantenerse en pie. Los cortes que sufrió fueron tratados de manera oportuna y afortunadamente, dos días después del ataque, este miércoles fue dada de alta. Su ex marido fue finalmente esposado y formalizado por femicidio frustrado. La orden judicial de alejamiento que la víctima había logrado contra su agresor, una vez más, de nada sirvió. Sin duda de un mejor planteamiento quizás de cómo se están realizando estas medidas cautelares, porque efectivamente en este y en otros casos que hemos visto no son efectivas. O sea, los hombres no están impedidos y no se sienten impedidos tampoco de agreder a las mujeres. Violencia de género que se sabe, sin embargo puede tener consecuencias extremas. Este miércoles y tras dos días prófugo, fue formalizado en Valparaíso Kurt Westerhut, de 21 años. Este hombre el pasado lunes con 28 puñaladas acabó con la vida de su pareja Camila Peralta, frente a los ojos de su hija de tres años. Detalles de una situación que la audiencia judicial emocionó incluso al fiscal. El cargo de fiscal, uno lo ejerce, yo tengo hijos de tres, cuatro años y ver que un niño este año está escondido debajo de la cama porque el papá quizás la quiere matar, también es difícil. Finalmente el sujeto quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación. Dos mujeres víctimas de la brutalidad y extrema violencia de sus parejas, una que perdió la lucha y la otra que a pesar de todo logró derrotar el impulso asesino de su victimario y ya lucha por sobreponerse a la dramática situación que debió afrontar.